Ibero T.J. Radio, sonidos en común para una nueva conversación. Pues ya estamos de regreso aquí en Ibero T.J. Radio, esto es Esquina del Cine y yo soy Cuauhtémoc Ruelas. Yo soy Miki Brijandes. Y señor Brijandes, ya casi llegamos al final de la... Tal como la película que vamos a hablar, es el fin de los tiempos. Pero le vamos a dar dos bloques para poder desentrañar este fenómeno de la cultura pop. Para poder llorar a gusto, limpiarme las lágrimas. Espero que no se noten mis ojos rojos, porque también estamos en Facebook. Quiero recordarles que estamos transmitiendo este segmento. Vamos a transmitir la primera mitad de este segmento por Facebook simultáneamente para que nos dejen ahí sus comentarios. y puedan ahí decirnos si están en acuerdo o en desacuerdo. Y pues sí, como mencionaste tú, como hemos estado sí que cucándoles todo este episodio, vamos a hablar de la veintidósava, así se dice, disculpen si lo mencioné mal. La película número veintidós del universo Marvel, que es Avengers Endgame. A su vez es la segunda parte de una movie que vimos el año pasado, llamada Infinity War. Que esos títulos no los traduce nobilmente así, Infinity War, Endgame. Somos un público bilingüe, entonces lo entendemos. Bueno, que de un tiempo por acá se han estado... Sí, sí, les dejan los títulos. ...títulos originales, ¿no? Por decir, ya la rana René ya no existe. No, no. Una parte Ant-Man en The Wasp, así la dejaron, ¿no? No le pusieron Ant-Man, el hombre de la amiga y la avispa, ¿no? Por su mujer avispa. En España sí creo, pero... Sí, es que España también tiene sus tendencias raras. Es una cosa en la parte, ¿no? Sí, entonces, pues bueno, vamos a hablar un poco de esta película. Yo también quería comentar, le dimos dos segmentos, porque yo también tengo que pedir disculpas a nuestra querida audiencia. Vas a empezar a llorar ahorita. Vas a empezar a llorar. Vas a transpirar. Vas a transpirar fuerte. Te va a dar el... Ah, pero, o sea, digo, los que han seguido este programa, los que usualmente me escuchan hablar de las películas de Marvel, en su última etapa yo nunca había sido muy buena onda con ellas. Creo que tú tampoco. Siempre nos mantenemos como, no como haters, pero como... Como al margen. Como al margen, como indiferencia, por así decirlo. Creo que había mucho, hacía mucho que una película de Marvel no me generaba como un interés que fuera más allá del... Que dijera, ah, pues está padre, esos movies, y no son aburridas, te entretienen, las palomitas te saben buenas mientras las estás viendo. O sea, nunca son malas, pero nunca me han generado como una sensación que diga, ah, este es un movie, es un clásico, o algo por el estilo. Capitana Marvel no me provocó nada, Black Panther tampoco, Ant-Man and the Wasp, apenas me hizo reír un par de veces, y sí está suave también, creo que de esas tres de la última etapa es de las que más me gustan, pero hace tiempo yo creo que desde Guardianes de la Galaxia que no había una película de ellos que me moviera algo, entonces yo entré un poco escéptico a la sala, evitándome spoilers, obviamente, preocupado, bloqueé a mi compañero, Guauhtemoc, porque me quería mandar spoilers. Yo no te mandé ni más, te mandé de cómo protegerte. No importa, pero yo vi ahí monitos de colores y me asusté. Cuando viste a Silvia Pinal le dijiste, esto está mal. Es que corrió por ahí un meme de Silvia Pinal, y cuando lo abrías te soltabas los spoilers más gachos que te puedas imaginar. Entonces entré así, me llevé como, cuando vi la película salí llorando, le dije a Guauhtemoc, me llevé una grata sorpresa, porque me gustó más de lo que esperé que me gustara, ¿no? Creo que sentí que fue un, no sé si es por la mera nostalgia de lo que se vale en estas películas, creo que la misma movie, digo, ya si son spoilers o no, pues ya a estas alturas el que no la vio es porque no le interesa. Sí, sí. Hizo medio billón de pesos en taquilla, así que si no pueden verla, pues lo siento, ¿no? No, en el sentido de que hasta la película es un homenaje a sí mismo, pues, ¿no? Se plantean temas de viajes en el tiempo, y creo que una idea, esta idea como de revisitar las películas viejas, tipo lo que hicieron en Regreso al Futuro, que hasta ahí lo mencionan, donde vamos a visitar las mismas escenas. Es parte del plot, ¿no? Visitamos las mismas escenas, pero de otro punto de vista. Es una especie también como de guiño. Yo te mencionaba a ti que son como estos episodios de los sitcoms donde parece que cuando los guionistas se van de huelga y que vamos a poner clips de nuestros mejores episodios, aquí hicieron lo mismo, pues, un segmento de Guargueros de la Galaxia. Sí, para recordar. Uno de los primeros Avengers, también es como un recuerdo, una despedida, y pues en ciertos aspectos también es la reunión de muchos personajes. Y es una sacarse de la manga de la manera en la que vamos a reunir a todos los personajes fue esa, ¿no? Sí, no solo de los que son los Avengers, el núcleo de los Avengers, de todos los personajes aledaños, Black Panther, Spider-Man, Ant-Man, Guardianes de la Galaxia. Hasta los personajes como Robert Redford, que también fue... Que según ya estaba retirado, pero lo trajeron de vuelta. Pero se la hizo antes. Pero yo algo que mencioné en algunos otros espacios y que ese crédito te lo doy a ti, tú mencionaste muy bien que a fin de cuentas todas las películas de Marvel, del universo cinematográfico de Marvel, funcionaban como episodios y que Endgame iba a ser como el season finale, ¿no? O sea, la que iba a reunir todo, la que iba a tener toda la nostalgia, toda la acción, todas las referencias, todo lo que se había trabajado durante 22 películas. 11 años. Sí, 11 años, 22 películas en 11 años. Pues no cualquiera lo hace, ¿no? Tú bien lo mencionaste, nunca nos... Bueno, yo en lo personal, al principio sí me gustaban las películas, después me empezó a... Se me empezó a hacer un poco que desgastaron la fórmula. Sí. Y lo entiendo, digo, pues cuando ya te funciona algo lo tienes que seguir haciendo, no lo vas a cambiar, ¿por qué lo vas a cambiar si a la gente le gusta? Y yo pensaba que esta película iba a caer en mucho ese cinismo que yo he sentido. Mucha gente no lo siente, y está bien. Digo, hay gente que sí le gusta, pero yo sí lo sentía. Sentía que con esta movie... Yo te lo platicé, dura tres horas y dos. Es puro drama, hay gente llorando. Y me cuento de los daños. Personajes reconectando con personajes de su pasado. Y dije, para que un blockbuster de tres horas te haga como anticipar la acción y hasta la última hora te guarde como la batalla final. Porque Infinity War desde que empezaba, desde el minuto cinco ya había golpes, explosiones. Esta te hace como esperar a onda en la tragedia. Te cuenta una historia. No es un tipo de película que yo te puedo decir, puedes entrar sin saber nada, porque no es cierto. Ocupas haber visto mínimo 15 de las películas, de las 22 películas. Por ese lado, pero también te funciona como película de entretenimiento. Pero me gusta porque se toma su tiempo, lidia con las cosas... Una cosa de lo que casi no me gusta con Marvel es que casi no hay tragedias duraderas. Esta película lidia con la tragedia de algún modo. Digo, es una película palomera, no es un drama de Michel Franco, pero sí te hace como... O sea, no te va a hacer que te desgaste las venas, pero sí es un drama, pues así, en lo que cabe de lidiar con la muerte de la gente, pues, ¿no? Sí, y aparte te digo, yo lo mencionaba, algo que también queda muy claro es que no había mejores cineastas que se hicieran cargo de todo esto que los hermanos rusos. Los hermanos rusos entraron al quite para hacer Winter Soldier. Y los sacaron de la televisión, en un sitcom. Ajá, de Community. Y habían hecho una película de comedia antes, la de Yumi en Dupree. Ah, sí, 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 sí. Películas que no te imaginabas, ¿no? Y los meten a Winter Soldier, y de repente se hacen de Winter Soldier, se hacen de Civil War, se hacen de la de Infinity War, y esta última, y te demuestran que eran los tipos indicados para hacer este final. Y otra cosa que también a mí me gustó, y que a veces criticamos del fanservice, que a veces el fanservice, más que fanservice, parece como la tomada de pelo. Sí, nomás... Siento que aquí sí hay un poquito más como de respeto hacia los fans, y hasta los que no son. Te voy a pedir que le pongas un botón a tu pensamiento, vamos a un pequeño corte musical, digo, ya que estamos de Avengers, vamos a escuchar una canción. Ah, y que nos sigan escuchando. Ajá, y la segunda mitad de este segmento vamos a seguirla transmitiendo en vivo por IberoTJJ.FM. Así es.